¿Cómo están Raquel? ¿Cómo están viviendo esto? ¿Cómo está Carlito primero? ¿Ya está más tranquilo o no? Y él está más repuesto de la golpiza, pero de la tristeza capaz que no entiende a este que fue lo que le pasó. Habrá sufrido un shock muy grande, ¿no? Emocional, por supuesto. Sí, sí, todos nomás, disculpá, señor. Sí. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué te cuenta qué pasó, lo que pasó, Raquel? No, la verdad que ni él entiende, ¿viste? Porque lo único que reclamaba era que le dejen pasar, porque estaban todos apretados como ganados, en realidad, ¿viste? Ajá. Y ellos creo que tenían prioridad los que tenían la entrada anticipada. Entonces él mostraba que tenía la entrada y ahí fue el de seguridad y le dice a la policía, sáquenle a este. Ajá. O sea que ni siquiera había empezado el baile, eso fue al comienzo. No, no, sí, sí, él no pasó de la entrada. Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Entonces viene un policía y le agarra del brazo y él le dice, no me toques, no estoy haciendo nada. Entonces ahí vienen los otros dos más, le esposan y le tiran al piso. Ahí le empiezan a pegar el... ¿Esposado? Todo, esposado, sí, boca abajo. Qué barbaridad. O sea, Raquel, escuchá, una vez que Carlito está reducido, neutralizado, es ahí donde le pegan. Ahí le empiezan a pegar. Y todos los chicos se ponen alrededor y le dicen que paren porque él no hizo nada. Entonces lo levantan y lo tiran en la caja de la camioneta. Y ahí lo llevan pegándole desde la rural hasta la comisaría segunda. Un ensañamiento, pero total. Claro, y él tiene asma, ¿viste? Y se puso muy nervioso y le empezó a faltar el aire y le dijo, por favor, lléguenme al hospital que no respiro. Entonces el policía le pone la cachiporra en el cuello y le dice, bueno, ahora desmayate, hijo de HDP. Qué increíble, ¿no? Raquel, ¿vos tenés los nombres de los policías? No, no, porque él estaba boca abajo, él a dos o tres le reconoce si los ve, ¿viste? Bien. Pero los nombres no se sabe. Pero los organizadores deben tener los nombres de los policías que estarían de guardia. Sí, seguro que sí. No, pero eso es muy fácil de conseguir. Yo para a partir de ahora, que sepan, esos no pueden ser policías. Él se quería dar vuelta y preguntar qué por qué le hacían, le daban cachetadas y que se dé vuelta. Raquel, yo sé que esto no tiene nada que ver, le conozco a Carlitos y que no va a chapear, ni va a decir que el hijo de Carlos Laguna, por el estilo, pero decime, ¿vos crees eso? ¿Ustedes creen que los policías no tenían ni idea que era el hijo de Carlos? Y la verdad que no sé, Jorge, porque fue demasiado ensañamiento con él solo, porque lo agarran y a él no escuchaban nada de la gente que le decía que él no hizo nada. ¿Enseguecido estaban los tipos? Exacto. Qué barbaridad, ¿no? Y le pusieron dos esposas, doble esposa también. Qué barbaridad. Cuando yo llego a la comisaría segunda, la policía me dice, señora, su hijo tenía un arma. ¿Sabés qué arma tenía mi hijo? Sí. Una espada de cartón que se había hecho a la tarde. Esa es la espada por el baile, por lo que simbolizaba el baile. Claro, por el disfraz. El disfraz. No. Ese era el arma que tenía. No se puede creer. Bueno, me imagino cómo están, Raquel, ¿no? Pero, este, ojalá que esto sirva para ver si podemos, de una vez por todas, empezar a... Sí, yo te estaba escuchando de los comentarios de la gente, de que por algo habrá sido, lo que... Mi hijo, como yo puse en la publicación, jamás hizo uso de su apelido. Jamás. Es un chico sano. Sí. Mira, cuando yo lo traía del hospital, porque la que le molesta para que salga soy yo. Claro. Le iba diciendo, Carlito, salí, dejá, están cerrados. Y me decía, cuando volvíamos al hospital, para esto, ¿vos querés que yo salga? Pobrecito. Ah. Él es un chico que no va a pelear con nadie jamás, salvo que sea de suma importancia o gravedad. No va a contestar, no es irrespetuoso. No, para nada. No es por el hecho de que sea el hijo de... Yo voy a pelear como madre por mi hijo, y para que justamente no pase para nadie más. Claro. No, es horrible. Horrible, horrible que te pase esto a un hijo, es espantoso. Y todavía injustamente, porque si hubiera algún motivo, si hubiera algo que... Pero no hay, no hay forma de justificar semejante bestialidad. Y acá lo que queremos es justicia, lo que queremos es que estos animales no sean más policías. Eso es lo único que tenemos que conseguir, Raquel. Claro, yo creo que no... O sea, si tienen que poner un correctivo a los chicos, está perfecto. Pero ¿por qué los golpes? Pero por supuesto. Un ensañamiento. Por supuesto. Y más de esa manera, entre tres, con doble esposa, boca abajo... Increíble y lamentable. Bueno, Raquel, lo lamentamos muchísimo, ¿eh? Vamos a seguir... Muchas gracias. No, no hay por qué. Muchas gracias, Jorge. Un beso. Un beso. Bueno, terrible, ¿no? Ahí veíamos una...